Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Ya estamos aquí de regreso y bueno, usted sabe que hace algunos días hicimos el cambio de horario. Hay muchas cosas que también tenemos que cambiar, por eso traemos aquí a los expertos que nos pueden ayudar y darnos solución. Por supuesto nos acompaña Abraham Romo, el es vocero de Puget Sound Energy. Bienvenido a Actitud Latina. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes también. Hay algo que podamos hacer para estar listos y preparados. Ya hicimos el cambio de horario, pero ¿qué más podemos hacer? Pues claro, como acabamos de cambiar la hora y ahorita se pone el clima un poquito más frío, hay tres cosas que Puget Sound Energy les recomienda que haga. Y es de revisar las baterías de las alarmas de humo y de monóxido de carbón en sus hogares. También de revisar las luces exteriores de sus hogares y de poner un kit para las tormentas para estar listos y preparados en esta temporada de invierno. ¿Qué tan frecuente debemos revisar nuestras alarmas y por qué tenemos que hacerlo? Se recomienda que cada tres meses es cuando debemos de checar las baterías de nuestras alarmas de humo y de monóxido de carbono. Y es para mantenernos listos y preparados para estar seguros en nuestras casas también. ¿Dónde es que realmente debemos tener esas alarmas? Porque muchas veces tenemos las alarmas, pero a lo mejor están en el lugar menos indicado de la casa. ¿Dónde es que realmente deben estar? Pues las de humo obviamente en la cocina, en lugares donde duerma la gente y de monóxido de carbono en los pasillos que están junto a las habitaciones o también en las habitaciones donde duermen las personas. Ok, en las habitaciones que duermen las personas junto a ellos. Ok. ¿Cuál es el kit de tormenta y por qué debemos tener un kit de tormenta? Pues como ahorita se oscurece un poquito más temprano por el cambio de horario, es para estar listos y preparados para las tormentas. Les recomendamos que en el kit tenga una linterna de luz de LED con baterías extra, comida que no se echa a perder, unas cobijas para que estén calientes por si baja la temperatura y también agua para toda la gente que está en su hogar. Y recomendamos que haya un kit en su casa como su automóvil y en el automóvil también es recomendable tener un chaleco reflectivo para ser más visible. ¿Por qué consideras tú que es recomendable tener uno también en el auto? Pues como vieron ustedes, ya nos cayó nieve, entonces si por cualquier razón uno se queda al lado de la carretera o por la nieve se extravia uno, hay mucho tráfico, se acaba la gasolina y está frío, tiene que estar listo, tiene que ser visible, como está más oscuro es más seguro que otra gente los vean porque a veces eso es lo que pasa, de noche no se ve muy bien. Entonces teniendo esto puede tener comida y estar preparado por cualquier emergencia, entonces es bueno tener todas esas cosas. Ya nos tocó la primera nevada, entonces sí realmente agarró a mucha gente desprevenida acerca de eso. Entonces alguna otra recomendación que tú le puedes hacer para la gente que maneja, que en realidad se pasa muchas horas y no planean qué es lo que pueda suceder, que esperemos que nunca suceda, pero que pueda suceder en esos momentos. Pues también como ahorita va a llover más, de checar sus llantas porque también la atracción de sus automóviles es muy importante y mucha gente también creo que es lo que los agarres prevenidos como, pues para tener mejor control es lo único que nos tiene en las carreteras. Entonces eso es lo que recomendamos también. También las llantas. ¿Qué podemos hacer para prepararnos para estos días oscuros? Pues como ahorita tenemos más oscuridad y es más seguro para ustedes y para su hogar de revisar los focos del exterior de sus hogares y recomendamos de que los revisen y los cambien con focos de ELD que son más eficientes. De hecho duran hasta 17 años, entonces va a ahorrar dinero porque son más eficientes y también duran muchísimo más tiempo. 17 años, ok, pues ¿de qué están hechos? No, esa es una excelente opción para nuestra gente que nos está viendo. Por ejemplo, ya que empieza a oscurecer, ¿podemos poner de esas lámparas afuera que nos permiten que cuando hay movimiento haya luz? ¿Eso es bueno también? Sí, porque eso también pues mantiene su hogar más seguro y cuando usted llega pues se prende, no va a gastar tanta energía y nada más con el movimiento. Y los focos de ELD son los que ya están diseñados para que se puedan usar afuera. Es luz muy brillosa y también le va a durar muchísimo tiempo. Alguna, si la gente quiere más información o quiere saber exactamente cuáles son las piezas que necesitan tener en su kit, ¿a dónde pueden buscar información al respecto? Pues tenemos mucha información en la página de PSE.com, sería www.pse.com, diagonal, listo y preparado. Una vez más, si me puedes decir, Abraham, ¿qué es lo que debe tener este kit que nos va a ayudar? Recomendamos que tenga una linterna con baterías extra, LED, un poquito más, también comida que no se eche a perder, unas latas de atún, lo que sea, cosas así, agua y también cobijas o algo que lo va a mantener caliente. Y también recomendamos algún artículo de comodidad, un juego, algo que le guste porque pues si se le va la luz por las tormentas, hay cortes de luz, es bueno estar divirtiéndose por lo menos en las buenas y en las malas, ¿no? Y los niños, para los niños, por ejemplo, ¿podemos echar cosas para los niños en ese momento que tenemos pequeños? Sí, juguetes y pues su comida y si necesitan medicina también es importante tener eso. La Cruz Roja también recomienda tener efectivo, pero en billetes chicos porque si se va, si la gasolina o algo así es escasa, entonces se puede comprar, si los cajeros automáticos no funcionan, entonces necesita el dinero efectivo para comprar lo necesario, indispensable. Tienes toda la razón, lo que menos pensamos es traer siempre dinero efectivo porque traemos toda la vida, traemos la tarjeta cargando. Sí. Excelente recomendación, muchísimas gracias, Abraham. Vamos a ponerles, por supuesto, en nuestra página de Facebook la información y la página web donde usted puede ir. Además, toda esta información está en español, o sea que usted no necesita más ayuda, aunque no entienda el inglés, lo va a poder encontrar. Es en la página de nosotros, en la página de Facebook vamos a poner este enlace para que ustedes puedan, por supuesto, llegar a toda la información que necesitan. ¿Algo más que desees decirle a nuestra audiencia? Pues que se mantengan listos y preparados para el invierno, pongan su kit, revisen sus alarmas y también las luces del exterior y que tengan un bonito invierno, felices, felices fiestas. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Actitud Latina Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina